¡Ánima! ¡Suscríbete! 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 No se te deja que el talento del cristal yo lo saco De buenas ramas, ves que te llama, no saco hasta la brama Simplemente este te hace drama, te quema La gente mata y te quema, este encapa de su propio problema No tiene poema dentro de la oración Yo hace años que te doy clases de esta lección Que posee pa' paralel y le pueda tomar un porcón Yo me voy pa' los del culo, nosotros vivir del club Con tacones, ahora te ataco Todo lo de ellos soy un pebo malo, o duro flaco Lo hago más tranquilo si yo no pongo un paco Hablar de que vivas a desaparecer, como tanto Tanto tranquilo, broma yo posada La verdad que el árbol, la verdad que no te exija Esta es tu mamá o de tu hija, para estar al grupo ¿Cuánto tiempo te chupo a la fija? Mándole el parazo o largo, que soy un perro, yo te estoy matando La verdad que el gris sacó de pie de viento Encita, lo único que hiciste fue colgarte de su tinta Va muy bien, que ahora subo cinco Lo único que lo acompaña y agarra el ritmo No hace nada, no se sube para nadie La verdad que el árbol, esta es tu mamá o de tu hija Si un tiempo, ¿cuándo ahora que volvís? ¡Tienes! ¡Cuándo ahora que veis! ¡Nuno, Nuno! ¡Nuno, Nuno! ¡Cuándo ahora que nos ha visto! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa ¡Red! ¡ZA! ¡Ren! ¡Siquitos de reeeez! ¡Jajaja! ¡3, 4, 5, 6, 7 embaixo! ¡Vamos, vamos, vamos! Arranco Luzplatz Bienvenido al Tínfierno Vamos a tomar tranquilo Como no soy un tierno Tiene el Tínfalo Tá tranquilo, lo ve Perona desabrigado como un cuerpo en el invierno se está sentando por dentro los cuerpos tiendan su maríbula para allá para caer, no hay mierda porque la verdad es que si no lo pretenda va a mirarme bien con esta carrera no puedo más tranquilo llena la sola con dos la verdad que dicen que este es el apete yo te voy a ganar cuente lo que cuente ahora estamos y agrandados porque se gusta con este yo voy a matarte la verdad es que la dos hijos yeah, yeah hoy, 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 hoy la cultura, la cultura yo me mando para entrarlo me voy afuera del cuerpo y vengo a escucharlo que yo le chupé a un píjalo voy a chupar a un píjalo me tanto un placer le da de comer encima de comer a un cigarro está muy bien no entender que ahora sí lo hago soy capaz y no voy a amarlo hermano porque racheo ponemos envidioso ponemos los rachados ¿qué pasó? se te pone el culo con los morados y tú pito se corre con un costado él no piensa que las cosas son carados de los círculos de vínculo en círculo son cuadrados se te va a dejar el tema qué manera tan crucial y te va a hacer de tono y te gusta más que la vida de los colores un lado un lado entre 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1 ¡qué hora! yo voy a ir ¡hala! ¡qué hora! ¡baja! ¡muchito! la batería es como... sí aguanta una buena aguanta ¡braba! 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 Yo te escuché, me di cuenta que sos una porquería, que tu papá con esquivero y policía, con esquivero y policía, sabe decir el rey, él y la otra letra se le olvida. Se te fascina la lengua, ¿qué pasó? Solamente sé que yo, jamás sos cierto, no sé dejar por el infierno, se falta la práctica, pasaje y la típica del infierno. Yo te escucho hablar como la tinta, ese se te pinta dentro de tu pared, solamente sé que este muerto se va a la pared, para bailar y yo con tu mamá siempre me apague, eso. Sabonando sin hueso, tu mente solo te pierdas el proceso, tiro flow, lo que quede, solamente lo ingresos, pero tú no tenés por el infierno. Me hizo mi hijo y el señor me puso que esto fuera de nulo, tranquilo, por el infierno y el infierno se lo ponen, por el infierno. Yo como más tranquilo, si ahora esto concreto, yo como bien tranquilo Y este es el apete, yo traje mi copeta para cazar a este con el consiguiente Yo como más tranquilo, a ver si vos sabés más bonito, a lo mejor de que manejó el estilo Quieres que te sigas, siéntame la fuerza y podés ver a estar bajada como la tuve 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 La rompe la bola, Connie Para que ustedes ganan Corazón en la línea izquierda para la voz No, no parás porque al menos que la foto se les traiga el juego No, no parás porque a la voz es el control8 con la fuerza No te une No te muevas 4x4 ¡Corto! 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 ¡Froder! ¡Lo hago! ¡Momento hasta un! No hago más tranquilo si vos sos un pelotú Porque se reíe de las cosas que hago y de las que digo Fue hermano, brode, esto que se llama aquí tú Pero bueno, ¿qué te ves que esto yo que vaya en juego? Que te pase el micrófono a la puta cuando yo la cuento O te pasas con el culo tratando de la cura y salió en la boca Brode, por lo menos rimana No hago más tranquilo contra mi remana Quiere que te diga la verdad, que no lo enxala Le dejó más duro que lo único que lo compara No lo dejaste, ven, ven, callate Por lo menos rimana, si te lo viste hasta tu mamá Ándale y no te vas a ver Por lo menos bañate No sé cómo te creas que le cuesta hasta hablar con sus pelotas Callate, my brother, yo soy de aquí yo No hago más tranquilo, brode, monos de Netflix Dicen que se vaya ahora Se ve que conmigo, como hace cuatro años que no tenía calemón Sí, no tenía calemón Solo se me contagiaba con el sinúmido del sol Pues eso es que siempre saltaba con el calcón Por el signo, se la hubo con el toón Callate, my brother, vos no sos sincera Las rimas que tengo, brother, son una hoguera Tanto a pelo que eso, tanto que te llevo Siempre lo primero, con el de la madriguera No sé cómo me dijeron que sos una perra Morales, sos de lo que nos toca en la calle De tu propio brujería El brujería Tu mente la destrupo, mi producto sufriría Ese día que no duermo, ese día que no como No me vas a hacer con lo que hay en rincón Yo no lo formo No hago más tranquilo, pero este es un mono Que no quiero pa bajarme más Necesitar un globo Pero no lo dudo, tengo en otro mundo No conmigo, no conmigo, no conmigo No conmigo, no conmigo, no conmigo Yo es que simplemente no lo dudo Tengo en los compadres, son la sacerdad del mundo Morales de la suerte, conociste a esa muerte Pa' ganarme el punto, te he empatado a mucha más gente Porque yo no duermo ni como, ahí como mismo Hermano, hace tiempo, tenés que saber si te hace No retenes con tiempo, no ponen el concierto Se asimó la cagante, se asimó la competida La tarima, se alejante ¿Qué te pasó? Y mi vida no fue pa' entrante Solo fue un títico, trabajito, mi constante Mi constante, ma' brother Estaba en primera, la cola no A cola, regálele una rodillera A chupar la verga que se la chupa todo A déjame rica, me cae a este loco No me entendés a vos, a la vez Ven que yo te tengo más jamás De la cola que se la chupa todo Pero creo que su chupa a su pecho está congelado Los libros, muero, de la fe, pucho está guardado De mi lado A juzgán, a la lluvia, no tirés la métrica Si te hablas comisca, eres lionétrica Te haces tranquilos pero no tienen la métrica La cola, la bodicera, le gana toda la métrica Por favor, por favor, que no me tío De los centillos de dientes, yo no sabía si esta el mío porque los bien sentidos están repodridos es como decir que tengo alguna comida y me da muchísimo mis dientes están repodridos eso no se mancha hoy volví al estadio y lo sabe toda la cancha que no se lo trae y si eso no es la revancha tu servicio de gente está repleto de cucarachas 3, 2, 1 ¡Más allí, no!